Una mujer está atropellada junto a su mascota, la policía espera que este video ayude a dar con la persona responsable que se dio a la fuga. Se eleva a 6 el número de heridos tras un acto violento donde un sospechoso fue abatido por oficiales de Ságuina. Y mientras muchos se preparan para la llegada del Papa a México, existe una gran necesidad para el Episcopado Mexicano, voluntarios. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Les saluda Nancy Leal, gracias por acompañarnos. Es un noticiero Telemundo 39, fin de semana mi compañera Teresa González tiene la noche libre. Esta noche tenemos hoy información relacionada a un mortal tiroteo registrado en la ciudad de Ságuina. Un sujeto actuó de manera violenta en un vecindario y atacó al menos a seis personas, incluyendo a dos oficiales. Gabriel Torres nos acompaña en vivo desde la sala de redacción. Gabriel, ¿qué sabes de los oficiales? Nancy, hasta esta hora las autoridades no han revelado la identidad de los dos oficiales involucrados en este tiroteo. En su comunicado de prensa solo dijeron que Michael Brown fue declarado muerto minutos después de llegar al hospital. Todo ocurrió en la cuadra 700 de la calle Medaldale. Oficiales del Departamento de Policía de Ságuina respondieron a una llamada en donde se reportaba que Michael Brown estaba golpeando severamente a dos ancianos que fueron transportados a un hospital local con heridas graves. Cuando llegamos a nuestros oficiales, hubo un individuo que inmediatamente comenzó a asaltar a dos de los oficiales. El oficial Damon nos dice que cuando los dos oficiales llegaron al lugar, Michael Brown comenzó a atacarlos, ocasionando que un oficial fuera gravemente lesionado por varios golpes que recibió en su cabeza, mientras que el otro oficial sufrió golpes en varias partes de su cuerpo. Aparentemente los golpes que recibieron los oficiales fueron severos, pero los oficiales ahora ya se están recuperando. El reporte además señala que dos personas que acudieron a ayudar a los oficiales también resultaron atacadas por Brown. Fue en cuestión de segundos que uno de los policías abrió fuego contra el hombre. Los tres fueron transportados al hospital y ahí fue donde el sospechoso falleció. Vecinos del área aseguran que nunca antes había ocurrido algo de esta magnitud. Espero este incidente quede en el olvido y sigamos como hasta ahora. Aquí todos somos muy tranquilos, aunque sí es muy lamentable lo que sucedió con la pareja de ancianos. Por ahora la policía de Suggino continúa investigando cuál fue la causa que provocó que el sujeto actuara de manera violenta contra las seis víctimas. Además agregaron que varias puertas, macetas y hasta vehículos fueron golpeados por Michael. Los vecinos dicen que simplemente fueron minutos de miedo a los que se vivieron en esa área, Nancy. Pues sin duda, Gabriel, cómo no, estaremos al tanto de lo que ocurra después. Gracias. 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 Gracias.